¿Qué es la fotografía de la naturaleza? Bueno, a mí me gusta mucho hacer fotografía de la naturaleza porque la naturaleza no se repite muchas veces. Cuando hay una tarde no se vuelve a repetir esa tarde, cuando hay viento, ese mismo viento no vuelve a pasar otra vez. Cuando un pájaro está sobre un árbol, ese pájaro no va a estar ahí otra vez. Entonces, a mí me gusta tomar la foto de ese momento y captarlo para recordarlo para siempre. Ese día fue el primero de enero del año en curso y bueno, ese día no teníamos nada que hacer en la casa. Íbamos a venir aquí al DF, pero por cuestiones familiares no pudimos venir. Entonces, mis papás decidieron que como esa tarde había mucho viento, hiciéramos papalotes. Entonces, ya hicimos nuestros papalotes, mi hermano y yo. Y entonces, mi papalote se rompió y salió volando, ¿no? Y cuando fui corriendo por él, me di cuenta de que el paisaje se veía súper bonito porque estaba el viento corriendo y de un lado el sol. Entonces, le dije a mi hermano, mira, se ve bien padre. Y me dijo, pues ve por tu cámara. Y me fui corriendo a la casa. Y entonces, dije, esta tarde se ve muy diferente a todas las tardes que hay en la casa. Entonces, tomé la foto y estuve toda esa idea tomando fotos hasta que se oscureció totalmente. Y a mi mamá le gustó mucho esa foto. Y me dijo, oye, esa la puedes poner en tu perfil. Y le dije, ah, ya, un día, pero me gustó mucho. Y cuando me enteré del concurso, mi mamá me dijo, pon esa, a mí me gusta esa. Le dije, está bien, la voy a poner.